Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos con un nuevo ejercicio y antes de empezar, pues pedir perdón por el sonido. No se escucha bien porque se me ha roto el micrófono y bueno, pues estoy con el micrófono del propio portátil. Y bueno, pues estamos con ejercicios resueltos, ejemplos de cantidad de sustancia, moles, masas moleculares, etc. Bien, y bueno, pues en este caso tenemos este ejercicio que me dicen varios apartados, vale, a calcular. Y el primer apartado me dice los átomos de aluminio que hay en 200 gramos de aluminio. Bueno, nosotros primero tenemos que saber que el número de moles que tenemos en una sustancia es igual a la masa, vale, expresada en gramos, partido de su masa molar, expresada en gramos por mol. De acuerdo, de esta forma obtengo los moles que tengo de una sustancia, de acuerdo, los números de moles que es en i minúscula. Bien, si yo lo que quiero calcular es el número de unidades elementales, ya sean átomos, moléculas, unidades, fórmula, iones, etc., etc. Lo que tengo que hacer es multiplicar el número de moles que tengo por una constante, vale, una constante, n sub a. Esa constante es la constante de abogadro. Y me dice que en cada mol, vale, de cualquier componente, de cualquier elemento, tenemos siempre 6,22 por 10 elevado a 23 unidades elementales. Es decir, en un mol de carbono, pues vamos a tener 6,22 por 10 elevado a 23 átomos, o 6,22 por 10 elevado a 23 moléculas, vale. Lo que sea, nosotros, o unidades, fórmula, nosotros siempre sabemos que hay una constante de abogadro que es 6,22 por 10 elevado a 23, que es de unidades elementales en cada mol. De acuerdo, bueno, pues si yo multiplico el número de moles por la constante de abogadro, vale, pues tendré el número de unidades elementales, lo que me estén pidiendo en esa cantidad. Luego, a mí me están diciendo que tenemos 200 gramos de aluminio. Bueno, pues nosotros vamos a ver cuántos moles tenemos en 200 gramos de aluminio. Para ello, lo que tenemos que hacer es dividir la masa partido de la masa molar, vale. Masa, 200 gramos, masa molar del aluminio. Bueno, pues yo me voy a la tabla periódica, busco el aluminio, me están diciendo que el aluminio es 26,98, aproximadamente, es como si fuese 27, vale, 27 gramos por mol. Luego, si hago esta división, me da 7,41 mol de aluminio. Es decir, en 200 gramos de aluminio yo tengo 7,41 moles de aluminio, vale, pues si yo tengo 7,41 moles, lo multiplico por la constante de abogadro, vale. En este caso que me están pidiendo átomos, pues yo tengo, lo pongo aquí, en vez de unidades, pongo lo que me están diciendo, átomos, pues átomos partido por mol, vale. Cuando viene expresado en menos uno, es como si fuese en el dividendo. Bueno, pues 7,41 moles por la constante de abogadro, obtengo 4,46 por 10,94 átomos de aluminio. Muy bien, apartado B, me dicen las moléculas de azufre que hay en 100 gramos de azufre sólido, ¿de acuerdo? Bueno, pues me están diciendo que tengo 100 gramos, vale, ahora lo divido por la masa molar, vale. Como me están diciendo que la fórmula es S8, luego yo tengo 8 átomos de azufre, yo multiplico 8 por su masa molar, vale. La masa molar, yo me voy aquí, en la tabla periódica, busco el azufre y tengo que es 32,066. Luego aproximadamente, es como si fuese 32,1, luego 8 por 32,1 y eso lo que hago es, lo pongo en el dividendo, hago 100 partido de eso, tengo 0,39 moles de azufre, vale. En 100 gramos de azufre tengo, es lo que equivale a 0,39 moles. Bueno, pues si yo tengo 0,39 moles, lo multiplico por la constante de abogadro que me están diciendo. Me están pidiendo moléculas, pues moléculas por cada mol, vale, aquí lo pongo, unidades, pues en lugar de unidades, me están pidiendo moléculas, pues moléculas por cada mol, es una constante, ¿de acuerdo? Pues nada, me da 2,35 por 32,3 moléculas de azufre, vale, eso es lo que tengo en 100 gramos de azufre. Bien, si el número de moléculas de agua que hay en 100 centímetros cúbicos de agua, vale, me están diciendo que es líquido, a 25 grados centígrados, y para ello me dicen que la densidad del agua a 25 grados centígrados es de 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, como yo sé que para calcular los moles necesito la masa partido de la masa molar expresada en gramos, vale, pues yo lo que tengo que pasar es los 100 centímetros cúbicos a gramos. Bueno, pues yo sé que la masa es volumen por densidad, es decir, 100 centímetros cúbicos, que es el volumen por la densidad, que es 1 gramo partido de centímetro cúbico, centímetro cúbico y centímetro cúbico se van, y me quedan gramos, luego yo tengo 100 gramos de agua, vale, bueno, pues vamos a hacerlo. La masa es 100 gramos de agua partido de su masa molar, ¿cuál es su masa molar? Pues yo tengo 2 átomos de hidrógeno, vale, lo voy a poner aquí H2, obtengo 2 átomos de hidrógeno, y aquí cuando no aparece nada es como si fuese un 1, luego serían 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? Pues me voy a la tabla periódica y busco el hidrógeno que es 1,00794, o lo que es lo mismo, 1,01, más el oxígeno. Me voy a la tabla periódica y veo que el oxígeno es 15,9994, luego es como si fuese 16. Luego yo tengo que es 2 por 1,01 más 1 por 16, es decir, aproximadamente 18, 18,01, pero bueno, 18 gramos que pesa cada mol de agua, ¿vale? Pues nada, 100 gramos de agua partido de 18 gramos por mol, se va y me quedan que tengo 5,55 moles de agua, ¿vale? Pues si yo tengo 5,55 moles de agua, lo multiplico por la constante de Avogadro, me están pidiendo moléculas, luego yo sería moléculas partido por mol, y obtengo 3,34 por 17,24 moléculas de agua. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo 200 gramos de óxido de silicio, partida de la masa molecular del óxido de silicio, yo tengo el óxido de silicio en esta fórmula. Aquí si no aparece nada es como si fuese un 1. Luego, si yo me voy a la tabla periódica y busco el silicio, tengo que es 28,0855, por lo tanto, sería 28,55 más 2 átomos de oxígeno, es decir, 2 por 16 que hemos visto antes. Esto, pues, me da aproximadamente 60,1, ¿vale? Que es lo que tengo aquí. Luego yo tengo, en 200 gramos de óxido de silicio, tengo 3,33 moles de silicio, ¿vale? Pues lo multiplico por la constante de Avogadro, aquí tengo 6,22 por 10,23 unidades. ¿Qué me están pidiendo? ¿Unidades de fórmula? Pues unidades de fórmula partido por mol. Unidades de fórmula partido por mol y mol se me van, me quedan simplemente las unidades de fórmula. Multiplicando eso, tengo 2 por 10,24 unidades de fórmula de óxido de silicio, ¿vale? Que tengo en 200 gramos de óxido de silicio. Y por último, los iones de sodio y iones de cloro que hay en 100 gramos de cloruro del sodio. Bueno, pues 100 gramos de cloruro del sodio partido de su masa molar. ¿Cuál es la masa molar del sodio? Pues busco el sodio, es 22,989770, luego aproximadamente 23, y el cloro que es de 35,45. ¿De acuerdo? Luego, como tengo un átomo de cada cosa, sumo las masas y tengo 58,5. Si en 58,5 es 1,71 moles de cloruro del sodio que tengo en 100 gramos de cloruro del sodio. Luego, si ya tengo el número de moles que tengo en 100 gramos de cloruro del sodio, lo multiplico por la constante de Avogadro. Me están diciendo iones, ¿vale? Luego es como si fuese una unidades fórmula, ¿vale? Que hay en cada mol. Luego multiplico, elimino los moles y me quedan unidades fórmula, que es 1,03 por 10 a la 24, unidades fórmula de cloruro del sodio. Es decir, el número de iones que tengo de sodio y de cloro. ¿De acuerdo? Y ya está. Simplemente lo que hemos hecho es calcular el número de moles que hay en una cantidad de sustancia dada, ¿vale? En 200 gramos, en 100 gramos, en 100 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Y una vez que sé los números de átomos, lo multiplico por la constante de Avogadro, que me dice que siempre hay 6,22 por 10 a la 23 unidades elementales en cada mol de esa sustancia. O sea, si yo lo multiplico, pues tendré la cantidad de sustancia o unidades elementales que me están pidiendo en esa cantidad de sustancia. Y bueno, como siempre, pues pediros que si queréis que continúe haciendo ejercicios, le deis al botón de me gusta que estará por aquí. Y simplemente dándole a ese botón, me estáis indicando que queréis que continúe haciendo ejercicios gratis. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos. Gracias. 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 Gracias.